Chavales, hace unos días fue Scrap World 2023, la verdad que un eventazo del señorito Charlie Muchísimas gracias a todos los que se acercasteis a mandarme un saludo, a pedirme una foto, a hablar y charlar conmigo 5 o 10 minutos Y a todos los stands que quisieron darme un detallito y hacerme un regalito Así que chavales, así que chavales, tenemos aquí muchas cosas Puedes ver todos mis directos de lunes a viernes en Twitch, no olvides de seguirme y suscribirte a este canal para no perderte ningún vídeo Tienes el link en la descripción Lo tengo yo en el Scrap, pero digo, lo tengo en mi tienda, me pago a mí mismo Por lo cual, aquí tenemos los ambientadores del señorito Neil Que ya sabéis que si comprabas un ambientador tenías la opción de participar en un coche Un Audi A3 Sportback, igual que el mío, renting durante un año, por lo cual me renta Tengo el mío ahí aparcado y si me toca a mí el otro, pues conduzco el otro y tengo dos Audis A3 Y lo fronteo, un día voy con uno gris y un día voy con uno blanco o amarillo o rojo, el color que me den Por lo cual, me renta Y la marca que tenemos por aquí es Audis, ¿vale? Por cierto, hijos de puta y suscribiros Que quiero en los 100k Y me pararon, es una marca que no conocía La verdad, y me dijeron Bro, te queremos dar un detalle Y me dieron dos detalles, ¿eh? El día uno y el domingo O sea, me dieron los dos días Y es una marca que tenía en un stand enorme Un montón de cosas, un montón de ropa, de accesorios Y la verdad que lo hacían muy pero que muy bien y se lo dije Y yo me llevé esta tremenda camisa Que obviamente es más grande que yo Pero lo bien que me va a quedar esta camisa Que es durita Calidad muy pero que muy buena Y la verdad que el tono así que tiene como de desgaste grisáceo negro Le da un toque muy pero que muy guapo Luego, fui a otra stand de unos chicos El tío es mazo de majo Y tenía ahí un standcito súper chulo Y pues este chaval me regaló unos calcetincitos Flowing Tenemos por aquí unos pines así Flowing para ponerte ahí en la gorrita En algún lado Y me regaló también unas pegatinitas bien bacanas Un shoutout aquí al señor Por este detallito La verdad que agradezco muchísimo Luego, aquí tenemos más cosas Tenemos Esto es de 64 Me las puse el primer día porque tenía el pie reventado Ya sabéis que yo tengo las negras Y en este scrapbook sacaron las mismas como Birken de 64 En color marrón Vale, aquí las tenéis Seguramente luego las vaya a sacar online Porque hay mucha gente que no pudo asistir al scrapbook Y estas de aquí la verdad que están muy pero que muy pepinas Así que para que la gente que lo sepa También te viene con esta cajita Te viene aquí atrás para hacer como un recorrido Y la cajita la verdad que es espectacular Esto es de una marca que se llama Demon Con un corazoncito, a ver Tenemos por aquí unos billetitos Me encantaría poder deciros quienes son Pero la verdad que no tengo ni idea Luego me han dado unas pegatinitas aquí Flow Aquí podéis ver la marquesita Demon con un corazoncito El nombre mola Demon, demonio Ojo eh Camisetilla Calidad bien Calidad muy buena Tenemos por aquí talla XL Y tenemos Tenemos por aquí corazoncito Que pone Demon en la parte izquierda En el pezón izquierdo Y mírate aquí Que guapa Mira Como si lo hubieses puesto con un boli Not perfect, sorry Como si lo hubieses puesto con un boli Así en un momento Ojo esta guapa Y encima de calidad Me gusta Calidad muy bien eh Yo valoro mucho cuando una marca Hace un diseño diferente Como es este caso Y además Aparte del diseño diferente Tenga buena calidad Que es lo más importante Vale, fui al puesto de 6 excellent Vale, en 6 excellent Ya sabéis la sudadera que tengo yo Que es como marroncita Que te viene aquí un texto así como en rosa Estuvieron en el evento Y sacaron esta nueva de aquí Que personalmente me parecía increíble Es un marroncito mucho más clarito No es tan oscuro Y te pone el winter cowboys En como un marroncito Para que destaque Y no es encima como un print entero Solo el bordecillo Por lo cual es también diferente Y esta sudadera En lo personal me flipa Porque la otra Que me enviaron La verdad que me encanta Y me la pongo un montón Y esta pues también Thank you por esta nueva Sudadera con cremallera Porque me la voy a poner bastante Porque me mola mucho Mira, esto es un chaval Que os lo explico Este tío no estaba en scrap Con un puesto Pero si le conozco Porque vino a mi tienda un día A enseñarme lo que vende Y tiene una marca de ropa Y como él fue a scrap Y yo estaba en scrap Pues el tío me dijo Que me va a llevar una camiseta Y mira Me dio esto de aquí Aquí podéis ver La marca se llama Monarch Couture Y lo bueno De esta marca Es que cuando tú compras Una prenda Que es por ejemplo Esta camiseta Que tenemos aquí En el interior Que es de color verde Que ahora os enseñaré El packaging de la marca Es este bolso Por lo cual El packaging te viene Con un bolso Y con una camiseta O sea Increíble O sea Increíble Que esta marca Tenga un packaging Con un bolso Que es bastante amplio De una calidad Bastante buena Y que te sirve Prácticamente para El día a día Y la camiseta En cuestión Que me dio este señor Es esta verdecita Que en lo personal Me mola muchísimo Y no tenía ninguna De este color Mirad aquí por delante Dos textitos Muy guays La verdad Y luego por la espalda Mirad Bueno También esto está muy guapo Mirad el tagcito aquí Del loguito de la marca Que te ven aquí En el color rojito Para que destaque Con el verde De la camiseta Y mirad luego Por la parte de atrás O sea La parte de atrás Está muy muy Pero que muy bien También Es una camiseta Muy guay Y esta de aquí En lo personal Teniendo en cuenta Sabes De que coño Es un pibe Que la calidad De la camiseta Está guapa Te compras una camiseta Y te lo da Con este bolsito Para poder usar De mano Le quitas la correa Y tienes como un bolsito De mano Luego puedes tener Un bolsito cruzado O sea Ojo cuidado con esto Luego Esto de aquí No sé Qué cojones Estaba en un cubo De basura Esta ropa Y pone Memento Mori JIT 2023 Rollo Flow Kanye West Y aquí tenemos A Kanye West Como muerto Y esto estaba En un cubo De basura Haciendo alusión A lo de GAP Que hicieron Que lo metían En bolsas de basura Tres camisetas iguales Ale La marca de Odis El último día El domingo Me dijo Te queremos regalar Más cosas Ma friend Y dije yo Manigui No me des Tanta cosa Porque No quiero que me dé Tanta cosa Porque yo me siento mal Que me regale tanta cosa Y me dice No, no Mabro Yo quiero darte Y digo ¿Cómo así? Y yo te di Mira Una petaquita Aquí flowing Que me dice ¿Te gusta beber? Y le digo Bueno depende Cuando salgo de fiesta Sí Me dice Toma esta petaca Y me dice Veo que llevas gorra Elige una Y había una negra Súper guapa Había una Veis súper guapa Pero digo Tío tengo negras Tengo beige Tengo de todos los colores Y me pillé esta de aquí Que la verdad que está Bastante Que bastante guapa Mira Pum, 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 pum Mira, odys Con el loguito por aquí Tenemos por aquí también Como una estampada Así como de otoño Y la verdad que estaba Muy pero que muy guapo Más cosas Esta marca de aquí Marca muy top Marca que se llama Cosa mala Ya hicimos un unboxing Hace poquito Y mirad Esta pedazo de bolsa Súper guapa Y además me dieron Esta camiseta Que el packaging Está muy guapo Mirad Aquí te viene Con el cosa mala Pim, pam, pum Y mirad Vamos a abrir esto Joder Si que tiene buen pegamento Esto No veas Vamos a ver la camiseta Que ni me acuerdo Cual era ya Mira chavales Cosa mala En la parte del loguito Por aquí En un como marroncito Súper bonito Con relieve Es una camiseta Que parece blanca Pero vista aquí Es como un cremita En la cámara La veréis blanca Por el foco Pero mirad La vemos por aquí Básica Calidad muy buena Oversize Y mirad Por la parte de la espalda Mirad Que pepino de camiseta O sea Quedan unas letras Rollo góticas Súper Pero que súper guapas Y también viene Con un relieve Súper chulo Está muy guapa Y la verdad Que esta marca Pues es una marca Que tenía un chico Hace años Yo colaboraba Con él y demás Y se cambió De marca De branding Como tal Y ahora se llama Cosa mala Y coño Lo hace el chaval Muy pero que muy bien Nada más Llegar a Scraps Entrar en el parking E ir direccionado Al Scraps Llega un chaval Y me dice Toma te doy esto Y me dio esta camiseta De Uniclub Y digo mira No lo voy a abrir Porque quiero Abrirlo en directito Oh Pensaba que era una camiseta Y es un gorrito Mira Un gorrito Bueno esto ya no sé Si me entra Ah si si me entra Uh un gorrito Que grande Mira con el Uniclub Aquí en azulito Me gusta Me gusta Me gusta Grande el chaval Luego tenemos Colculture Que ya sabéis Que es una marca Que tenemos en la tienda Pues tenían un puestecillo Y me dieron una camiseta Que sacaron en ese evento Y la camiseta En cuestión es esta de aquí Que mirad que guapa está Viene así como No sé exactamente Como definirlo Pero es como un 3D Super guapo Muy top la verdad La camiseta Como blanquita Por la parte de la espalda No viene nada Y luego me dieron Y luego me dieron Una gorrita Que les dije Yo hace tiempo Que quería Y esta gorrita Lo más probable Es que la tengamos También disponible En la tienda Para la gente Que la quiera comprar Viene con los típicos Rotos Que ahora están muy de moda Y luego viene Con estas estrellitas Que quedan muy bien Y además la gorra El color de esta gorrita Está muy guapa Y en la parte de atrás Te pone lo de Colculture Y la verdad Que mola muchísimo Porque es un gris Muy bonito Pero está Muy top esta gorrita Tenemos más cositas Esta marca Es una marca muy guay Que no conocía Y encima estaba un chaval Artística y trabajando con ellos Y la marca se llama Así Vi que tenían mazo de cosas Y mirad el pedazo de jersey Que me dieron O sea mirad el jerseycito Tan guapardo Color beige Muy bonito Con estos tonos así en marrón La verdad que queda muy guapo Y encima Es un jersey con calidad Y aparte del jersey con calidad El fit que tiene Porque él lo llevaba puesto Pero con otro estampado Le quedaba muy pero que muy bien Y le dije Buah Esta me gusta mucho Encima me recuerda mucho Que pues era Genial Jan A braided un poquito Y pues encima al cabo Vas asociando marcas Y mola Luego tenemos Fake Gods Por aquí Pero mirad este pedazo De pepino de suadera O sea mirad este Esto es una locura Chaval Esto es una locura Rockstar Mate Te viene con el Puffy Print Es una suadera marroncita Te viene con tres colores Que es como un amarillo vainilla Un rojo y un azul Que queda muy guapo Y en la parte de la espalda Viene vacío Pero mirad En la manga En una manga Te vienen como dos estrellitas En amarillo Y en la otra manga Creo que no te viene nada Efectivamente Y luego esta de aquí Que esta de aquí Es como un azulito Así súper bonito Que la vi ahí Y dije Ojo ni tan mal No tengo ninguna de este color Y la verdad que para algún outfitcito Con la Bad Bunny Azulita O con alguna Algo así como más clarito El outfit Creo que quedaría muy bien Aquí viene el Fake Gods Con el Puffy Print En como un grisecito Y luego esto viene como en un rosita Y la parte de la espalda Aquí te pone After Storm Esto no te viene en Puffy Print Te viene Te viene con relieve Pero no es Puffy Print ¿Sabes? After Storm Aquí te pone Collection Y como última marca Tenemos Nude Proyectos Camisetilla Ya sabéis que los de Nude Project Sacaron una colección exclusiva Para el scrap Tenemos Nude Proyectos en la parte de delante Sencillito en la parte izquierda Una camiseta lila muy bonita Y en la parte de la espalda Pues tenemos el nude Con el ángel meando Y la verdad que queda Muy gracioso Luego tenemos Un pantalónaco Que no me lo probé Y me lo quiero probar Porque me flipó Dije hostia Lo necesito en mi vida Y la verdad que es un pantalónaco Recto Que queda muy pero que muy bien Aquí lo podéis ver Pantaloncito Marroncito Recto Anchito Que es lo que me gusta La verdad Y obviamente pues prácticamente No te pone el nombre De lo que es la marca En ningún lado Por lo cual es como Que puede ser De cualquier sitio Y la verdad que este pantaloncito Cuando lo vi dije Ojo Ni tan mal Luego tenemos Esta sudadita de aquí Tenemos aquí El nude project En el medio No es lo típico Que te lo ponen En un lateral Te lo ponen en medio Y mirad La parte de la espalda Sabes Encima El contraste del lila Con el azul Que han elegido Lo han hecho Muy pero que muy bien Y encima se ve Que es bordado gordo Bordado bueno Sabes Puedes ver todos mis directos De lunes a viernes En twitch No olvides de seguirme Y suscribirte a este canal Para no perderte ningún vídeo Tienes el link En la descripción Y suscribirte a este canal